¡Buenos días amigos y bienvenidos a otro viaje con Nuestra Familia! ¿Ya nos vamos? ¿Qué tienes? ¿Estás llorando? Es que iba a vomitar, no ¿Y no estás llorando? ¡Estás llorando! ¡Lero, lero! ¡Cállate baboso! No, empiezo a llorar cuando me estoy vomitando Nada más se salen así las lágrimas Es que tiene... Todavía está con sus ascos amigos ¿Estás con los ascos de la mañanita? ¿Cómo es eso? ¿Qué? Nada más... ¿Por qué no masticas hielo, Lesslie? O que diga... ¿Cómo se dice? ¿Muerdes hielo? Dicen que las embarazadas, eso les ayuda ¿Hielo? No sé, es que no me gusta... Cuando siento algo en mi boca, siento así como que voy a vomitar ¿No será la pizza que te estabas comiendo? Es que ahorita me comí bien rico la pizza porque tenía hambre Y dije, deja como algo antes de ir porque seguro voy a pesar menos que la última vez Y tengo miedo que me vayan a decir algo Cuando empecé ahorita decía... Bueno, ayer me empecé y decía 138 ¿138? Sí, no me acuerdo cuánto fue la última vez Creo que fue por ahí Es que Lesslie está bajando de peso con este embarazo amigos ¿Con Sophie y Janice bajaste de peso igual? Igual ¿Y Grace? Al principio bajo y luego ya vuelvo a subir ¿Qué con Grace no te pusiste más gordita? No, pero en el principio sí bajé Y luego ya más adelante subí Pero yo creo que subí más con Jason porque me están poniendo la inyección de hormonas ¿De hormonas? Sí Y creo que subí más de peso Estaba masticando chicles, no sé si se oye todo el video o sea No Ya mentiralo Bueno amigos de este post, ahorita vamos a ir a... A... ¿Cómo se dice? Al... Al chequeo de Lesslie para... ¿Qué viene siendo Lesslie? ¿El chequeo de 12 semanas? Ajá ¿Dos semanas? ¿Más? ¿Te ayuda eso? ¿Mastica el hielo? ¿No? Siento que huevo... Es que cuando sienta la boca siente que huevo a mitad Dice... Dice mi mamá que... O sea eso... Las embarazadas usan... Mastican hielo Lesslie o... Algo dulce... Métete un dulce en la boca ¿No tenemos ahí dulces? ¿No? Bueno Bueno amigos este post, vamos a ir al chequeo de... 12... 12 semanas del bebé Mira Lesslie Por aquí tiene que... Hay dulcitos ¿No? Oh, los tenemos en el closet No, pero son de Halloween No, 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 pero ya se acabaron No, hay que ver Todas las dos están solas No manches Lesslie Estas las compramos Estas las están abiertas ¿Quién abrió eso? Mira, todas, mira Lesslie Deja ahí Lesslie Estas se andan acabando todos los dulces de Halloween No, es cierto Son tus hijas Dicen, voy a agarrar los dulces y agarran no se cuantos Y se van corriendo al pacto Esos dulces supuestamente amigos eran de... Halloween De Halloween Le dije que los pusieras en el garage No, no van a durar No van a durar Ahí ya no van a durar Ya para mañana no van a durar Miren amigos estamos bien saludables Si Puros chetos aquí miren Esos los chetos de... Papirri... Papirringas Francesa A la francesa Están con madre estos chetos Están con madre Nada más compramos poquitos Eran 1, 2, 3, 4... Ah no bueno 5 5 Compras 10 Compras 10 y te dan una gratis La cena La cena de... De... Para toda la semana de las niñas Para toda la semana No amigos es que hay que comprar cositas un poquito más saludables miren Por eso estamos así como están Bueno yo estoy así como estoy No son los snacks nada más Eso es... Si Eso es el snack nada más amigos Y la comida no tenemos más que huevita y salchicha no Unos frijolitos refritos Necesitamos más cosas de comida de verdad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a ir Se acaba de despertar Es que ya se quiere ir porque... ¿Quieres ir? No ¿Sí? Vamos Ponte su suéter Ponle suéter porque si está medio... Sí Frescasillo Bueno amigos Como les vuelvo a decir Vamos a ir a la... A la cita de... 12 semanas de... De Leslie A ver que le dicen ¿No te pueden decir si es niña o niño Leslie? No ¿No? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Está frío amigos ¿Se siente? ¿Cómo se dice? ¿Ese es el...? ¿Cómo se dice? El insecto que encontré ahí en la mañana Dice Leslie ¿Qué es eso Leslie? ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Touch it! No ¡Ya! ¿Qué es eso Leslie? Si lo pateo ¿Qué pasa? No, pásame ¡No, Ricky! ¡Ricky! ¡Ya no está ahí! Ahí está... Es como un grillo Leslie ¿Dónde está? No, no... Yo digo que es como... ¡Uuuu! ¡Cállate bien Ricky! ¡Hay una venuta! ¡Es de verdad de mentiras! No sé... No sé... Pero es como... ¿Cómo se dice? ¡Dicky! Me voy a vomitar... ¡Uuuh! ¡Uuuh! Me voy a vomitar... No, no sé qué es Leslie Pero es... Es que hay agua... Hay agua... ¿Cómo se dice? Estancada ahí adentro... Y se hace... ¡Uuuh! Se hace... ¿Cómo se dice? Mosquillos y todo... Sí, insectos y todo... Vamos... Antes de que salga... Vamos... Antes de que salga... ¿Eh? Antes de que salga... ¡Ven! ¡Ven! Bueno amigos este... Ahorita le están checando a Leslie otra vez la pipí... Creo que le checan... La pipí... Cada vez que viene aquí... Creo que le van a hacer eso porque... Eh... Ya le habían checado la vez pasada... Bueno yo no sé... Yo no sé nada de eso... Como le hacen las enfermeras a la... A las señoras que... Han embarazadas a las... A los pacientes... Pero... Ahorita le están checando a la pipí... Y luego no sé qué más le van a hacer... Pero este es el cuarto amigos... Aquí vamos a estar ahorita... Es otro cuarto... ¡Look, Grayson! ¡Wow! Es big, right? ¿Ah? ¿Qué te dijeron? Oh, que hicieron pipí otra vez... ¿Por qué? ¿Por qué cada rato pipí? Dicen que cada visita que venga... Tienen que checar la pipí... Oh... Es lo que les estaba diciendo ayer... No sé si... ¿Cómo se dice? Si no sabían si... No, o sea... No sé si cada vez que vas a venir aquí... Sí... Te van a hacer el checado de la pipí... Sí... O... ¿Está bien? Qué raro... Porque yo entré y dijo... A ver si... Primero empieza aquí... Y dije... Ok... Y me iba a sentar... Porque pensé que iban a checar la presión... Y todo... Pero no... No... La pipí... No sé si... ¿Por qué no? ¿Qué? Que si es niño o niño... Oh... No creo... Hasta las... ¿Qué? Viene siendo 10... 16... Bueno... No, pues está bien así... Con que... Te chequen... Y que... A ver qué te dicen del bebé... Si está bien o no... Ojalá... Podemos oír el corazón del bebé... Ojalá... La vez pasada... Creo que no... No nos dejó... No nos pusieron... No nos pusieron... Ojalá... Ojalá... Ojalá y a lo mejor... Escuchemos el corazón... Veinte minutos después... Ojalá... Nascer... en eso, puedo escribirlo en la descripción. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!